Flotan palabras cautivas. En el canto del gorrión resumen de la existencia es la vida en su extensión. Diminuta plenitud se resume la pureza de la nobleza total. Fronteras del pensamiento, trampas de puro veneno, espesas cortinas de humo como repetidos frenos. El canto de la cigarra avisa pero no olvida, temblor de labios sin vida, voces del entendimiento. Arranca el sueño sin nombre, fulgurantes pesadillas, atadas están las vidas al poder de los temores. Al viejo le falta vida, le falta pasado al joven. Así la vida claudica ante el mundo que se rompe. Flotan palabras cautivas, reas en sus propios sones. No quedan notas sencillas que expliquen los insabores. Es más fácil la mentira que la verdad que responde. La corriente de la vida hace a la nobleza ojivas. Se cubre con una venda la justicia por vergüenza. Con la espada de dos filos a mandobles va impartiendo la justicia justiciera. Todo se vende y se compra. Toma y daca. Dime y digo. El trato marca la senda. Palpitan antiguos versos en los corazones nuevos y nuevas formas cautivan, aislando mentes y cuerpos. El amor sigue flotando entre árboles y jilgueros. La voz se ha quedado chica porque es escaso el aliento. Amor que vive y palpita al ritmo del sentimiento.